En las transmisiones, bueno, ahí nos podéis ir comentando cómo ha caído con la nueva procesión, que es lo que más o menos se está comentando bastante hoy en día. En el final del vuelo, ahí vamos a hacer nuestras mis impresiones. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a Guadalajara. Bienvenido a Guadalajara, haciendo un vuelo BTR de Dulcella Volcares. Vamos a hacer los programas complementarios que nos ayudan a ver en qué parte estamos del globo. Bienvenido a Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! y de iraia no máscara quente por el sol No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 isolation un poquito de lo siento un poco Hola Rambal, ¿cómo estás? Acá estamos, en directo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido Rambal? Todo bien, ¿todo bien por acá? ¿A ti cómo te ha ido? Bien, gracias Bien, poderoso Bien, poderoso escucharte Sí, hace rato Hace rato que no estábamos O sea, estaba conectado, pero Me conecto generalmente en las noches Y ahora aproveché de De meterme un poco al simulador Para Quítar la anda, corteo la actualización y todo Ah, Cher, ¿estás streameando o no? Sí, sí, estoy acá en En vivo y en directo Ah, súper, ahí saludos a toda tu gente En tu nombre, en tu nombre ¿Y tú cómo ha andado? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias al todo poderoso, viste Contento Tranquilo ¿Qué novedades hay? ¿Actualizaste el simulador? Sí, actualicé anterior Bien En este momento, pues todo corre bien Al menos acá veo igual Voy bastante bien Claro, vieron algunos inconvenientes al principio No sé si te pasó que salía un alerta ahí De mensaje y todo Sí, asociada con el ancho de banda Exacto Bueno, es nuevo que cada actualización Por lo general Hay sorpresa Así que Hay que como Sí, claro, pero al menos Esta no tuvo tantas como la anterior Uy, la anterior Eso fue una locura Sí No, no, bastante bien No me puedo fijar Bastante bien Y Ahora va todo estable Va corriendo bien Y más o menos Esa es la idea De la estrenda hoy día Un poquito temprano Para Ver este tipo de cositas Y que van Sapliendo No sé si estoy compartiendo pantalla ahí Ah, sí Estoy compartiendo Sí Estoy viendo el directo acá por Facebook Ah, ya, buenísimo Estoy por el lado sur acá Bueno Acá, como se dice De local Probando esta Esta actualización Va a estar testable No podemos ver No No tengo ningún inconveniente Estable Y esperemos que Siga tal cual ¿Y tú? ¿Has volado a H3 algo? Nada Hace días no 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 Otras veces he estado trabajando mucho Estaba más bien fuera ¿Viste? No se entiende Si Yo por lo que Darla con los teams En las noches Una Porque Por el tema igual Del teléfono Que llaman Que saque Hay que entender Bueno Hay que entender Los llamados Y Bueno Y el archivante Que también A veces Se percuta un poco En Sobre todo En la hora De trabajo Como Diorno Sí 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 Por eso es que Ahora Como he tenido un tiempo Libre Aproveché de Hacer un Un stream Corto Y Ver que Ande todo bien Para así Ya preparar Los futuros Directos Y ya En otros lugares Del mundo Bienvenido Ahí veo A 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 Estamos acá Bueno Para que se está conectando Salimos de Tuzoaya Al sur De la Patagonia Con destino A A A A Estamos Ya A Cercaría De la Isla Tuzoaya Para Ya Posteriormente Llegar A La Ciudad Vamos Con un F-15 Eh Hace tiempo Trabajo No Compré Igual El F-14 No sé Si Lo 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 Probaste O ¿Has visto Algún video Del F-14? No Anda Bastante Bien Creo que Si Obviamente Es un avión Que la parte Cabina No está 100% Como la vida Real Pero Pero Para lo que Es el simulador Anda Bastante Bien Bastante Entra bien Si 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 Al menos Han tenido Buenas Buenas Experiencias Con el simulador Últimamente Me hizo pasar Un susto Si Con respecto A las pistas Ya han ido Las pistas Las pistas De cabina Estoy ocupando El stringer Que es Un switch Para cambiar Las pistas Y se me había ido Pero ya Lo recuperé Y eso Me pone contento Porque si no Tendría que haber Seteado Todo de nuevo Y eso Es Harto Harto Trabajo Y con Lo otro Y con La práctica Si tú No estás Constantemente Volando Hay detalles Que se te van O sea Cuando retomé El simulador Te me había Un llamado Me tenía Incluso No sé Algunas Teclas Ahí De Setea Me costó Un poco Enganchame Eso es Una locura Si Mira Acá estamos Ahí les voy a tratar De mostrar En el mapa Bueno En la furgada Vamos En realidad Pero Vamos a tratar De Demostrar Acá Ahí estamos Cerca De Isla Capitán A la cena Ahí cerca Y vamos A retomar Vino por la costa Y acá Está Encontrarnos Ahí con La población Bueno Se hacen Las aviones Más Comerciales Y más Lento Pero La idea De nosotros Y acá Ven la estabilidad El simulador Los FPS Y anda Todo Bastante Bien Si De momento Bastante Bien Si Bastante Vamos Súper Rápido Vamos Casi A 150 Nubes Vamos A Diminuir Un poco La velocidad Esos Banco De nubes Se ven Pero Es espectacular Es Están Yo creo que Mejoró Bastante Lo que Es Las nubes Últimamente Si No Esas Nubes Están Las arreglaron Mucho Si Mira Fija Que Están Sumamente No Sé Cómo Llamarlo En Como Bien Formadas Lo que Estaba Pasando Centro Al Colombo Si Tú Miras Pues En Estos Vienes Porque Son Muy Rápidos Digamos Están Volando Se Siente El Arrastre Que Hace La Densidad De La Nubre Sobre La Superficie Del Avión Exacto Ahí Vamos A Bajar Un Poco La Veloción Y Vamos Mirando Bajándole Igual Bienvenido Bernardo A Nuestro Directo Temprano Tevido Estaba por A ver Bueno Si Les Gusta La Patagonia Esto Vendría Haciendo Ya Como Modo De Cultura El Último Lugar Que Uno Puede Llegar Desde Alaska Por Tierra Hasta Sudamérica Por El Lado De Acá Todo Eso Que Se Fonda Ahí Está Palo San Isidro Que Está Bien Dicho Y Está La Cruz De Frobo Un Poquita Más Allá Es El Último Lugar Continental Que Podemos Llegar En Auto O Moto No 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 ¿Cómo Estás Bien o no Hola Renardo Saludos Me gusta Esta Esta Gráfica De Este 15 Está Muy Buena Uy Ahí Vamos Por Oh Si ¿Viste? ¿Viste Que Me Entra Lago Aquí Se Nos Cae La Llera Ahí Acá Se Le Potencia Ahí Gracias Venardo Ahí Gracias Por La Buena Onda Ahí Estamos Tempranito De Día Venardo Tempranito Acá Está Está Bastante Estar Estar Podría Estar Acá Estoy Tratando De 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 Normalizar Bien Los Controls Igual Como Estoy En Dos Simuladores Entonces Tengo Algunas Cosas Seteadas En Un Botón Yo Traje Otra A ver Bernardo Dice Que Mira El Tracker Lo Recomienda 100% De hecho El Que Estamos Ocupando Ahora Es Un Tracker Y La Verdad De Bastante Bastante Bien Ya Eh El Principio Igual Me Arresgeo Que No Osea Uno Ve Video En internet Y Todo Pero Es Diferente A ver Video A tenerlo Personalmente Y La Verdad Es Bastante Comodo Trae Dos Dispositivos Que Es Este Que Vemos Acá Rita Como Una Especie De Uno Reflectante Y Tiene Otro Sistema Que Es Atraves De Una Luz Que Es Como El Auricular Tiene Otra Que Proyecta Una Una Luz Cumple Como El Mismo Especie De Enraña Yo Tengo Los Dos Pero Me Convence Más Este Sistema Llega Bastante Bien Como Poder Miramos Acá Arriba Etc Nos Acercando Nos Ahorra Bastante Tiempo Y Botones Para Realizar Varias Cosas Y Para Aquellos Que Un Poco Más La Acción Ahí Combates Airaire No Este Sigo Para Nosotros Sirve Bastante Para Poder Ver Los Aputidos Y Nuestro Lugar Donde Vayamos A Descansar Estamos Próximo Ya A La Ciudad Pontalera Estamos Ya Por La Ruta Ahí Como Podemos Ver Que Ese Este Track Yo Lo Compré En Aliexpress A Un Precio Bastante Bastante Bueno En Comparación A Al Original No Sé Cuál Será La Diferencia Con El Original De Que Funciona Con del mismo software que el original, de hecho de la misma página que está haciendo el vuelo a bajo nivel ¿Qué tal Alfa, Ayano? Aproveché de conectar un ratito acá para probar la actualización que habíamos conversado, estábamos haciendo así que vamos a entrar ahí totalmente eléctico, vamos a poner la ruta de ahí Listo, Rambal, un abrazo, nos hablamos más ratico, ¿listo? Excelente, un gusto de haber podido conversar contigo y esperamos que vamos a hacer algo a futuro Gracias por pasar al canal a saludar Listo, hermano, un abrazo Un abrazo, amigo, cuídese, bye Bueno, para la gente que se está conectando Ustedes dirán que hace Rambal tan temprano, estamos probando acá el simulador Después de la nueva actualización Estamente todo, todo bien Bueno, desde Ushuaia a Punta Arenas BTR, como estamos viendo acá En un F-15 Esto es el que nos ha acompañado en varios directos Que no era muy potente Por lo que, como fue el Cuanto a A las prestaciones ahí que nos va Estamos siguiendo la ruta Hasta que lleguemos a la ciudad Ahí vamos, ahí vamos Ahí Fabiano, si estás viendo, estamos en Discord Si te quieres ahí unir al Último ahí hasta conversar un ratito ahí hasta que lleguemos Totalmente ve este rey maniobrando un poco Bueno, bueno, abajo nivel Y como podemos ver Se ve genial, genial Esta ruta, bueno, voy a tratar de A ver Cuando usted Con Un tiempo un poquito mejor O sea, no, aquí está lloviendo Vamos a tratar de grabarla en Una cámara de 360 que tengo Para que podamos ver la comparativa ahí De la vista ahí con la cámara Pero así tal cual es O sea, nosotros llegamos al Al Faro San Isidro, Fuerte Bull Una ruta bien concurrida Hay cuantas que llegamos Y presión fuerte Vamos a tratar de ser rápido Vamos a bajar un poquitito Vamos compensando Y bueno Vamos con el sol de frente Estamos en Tiempo real Casi todo el cuarto del día de hoy Si eso estábamos conversando Se ve bastante bien Siempre que le pusieron bastante Gracias Bernardo Gracias, gracias a ti por esa Por esa Estrellaza Muchas, muchas gracias Bueno, esperemos que podamos estar más Más en contacto ahí con ustedes En esta época del año Vamos a tener que entender A mi hijo no estaba ya fundido Y ya De vacaciones Pero Aquí estamos haciendo la guanta ahí Para ustedes Me contaba igual Martínez que hay partido hoy día En Argentina, me imagino Así que Acertamos ahí En hacer el directo temprano Para que La gente pueda disfrutar Ahí Pero esto es directo Vamos a ver en el mapa Aquí vamos Estamos llegando a la ciudad Si, ahí estamos Llegando a la ciudad Perfecto Vamos a hacer un Un sobrevuelo Un 360 A la ciudad Creo que No sé si hemos hecho un estadio En este vuelo Pero ahí Esta toda Esta parte Es la costa Mira Ahí como podemos ver Parte del muelle Donde el maja Está ahí está El muelle Y la gente Por lo que eran Los días que están bonitos Que no son muchos En su contacto En la mano La gente ahí viene a A disfrutar A pasar con la familia Vamos a darle un poco Acá Vamos a hacer Un rugir Estos motores Algo Vamos a hacer El salón Los pulpo de visión Vamos a hacer Una montada Arácter Y aquí podemos ver La ciudad De la ría Y presente Acá en esta ciudad vive un rama que es acá en Punta Arenas voy a seguir Fabiano por compartir el stream estamos haciendo una invertida vamos directo a... esta es la ciudad de Punta Arenas es una ciudad realmente pequeña con 250 mil habitantes a veces esta todos los años ampliándose bastante nuestros proyectos habitacionales efectivamente esta creciendo hasta esta ciudad no se si se alcanza a ver ahí abajo yo se que estoy es el clínico ahí por lo general hace mucho tiempo osea bastante tiempo estuve haciendo aeromodilismo también otra rama que me gusta me gusta practicar bastante hacemos aeromodilismo y vamos a hacer algunos bolitos por acá y más adelante quizás les podría colocar algunos videitos si te gusta eso y quieres ver igual lo puedo mostrar un poco de de aeromodilismo acá en la zona que cuesta bastante con viento es bastante complicado y acá lo que más tenemos es que de hecho acá en esta época de septiembre en adelante parte lo que es el viento bastante bastante fuerte así que esperemos ahora que tenemos un poquito más de movilidad con esto del COVID vamos a hacer un par de vuelos quizás ahí compartírselo con ustedes para que puedan disfrutar también de de la aeromodilismo de la aeromodilismo por ahí como estamos viendo está el parque María Betty aquí ahí que le vuelve a las pines esta es la parte central de la ciudad o sea un volteo muy rápido ya que no es un avión para hacer turismo un avión de combate la pasada es súper rápida vamos a ver ahí pero más o menos esta esta así bien rápida es lo que es la ciudad lástima es que esto lo hacía antes con el helicóptero el Boeing H-135 si no me equivoco que también está para descargar y podíamos hacer turismo ahí bastante más con el helicóptero si no este siguió en alguna vena zona lo quise poner el F-14 porque tenía que arreglar si no lo he puesto el F-14 pero igual hay que ser mencionado esta vena zona mirada por ahí se me tiene ahí lo vamos a dar 400 pero ahí vamos a vamos a vamos a asistirle un problema a este tengo chastro ahí vamos subiendo subiendo vamos a ir controlando los campers vamos a 9000 pies tranquilos como se puede ver lo estuvimos probando con con Fabiano el C-Mentriple llegó a 70.000 pies una locura una locura a 70 llegó a 70 una locura o sea con razón está catalogado mira como tomó ahí la explosión de la red expandida se logro escuchar como les decía está catalogado como uno de los aviones interceptores a ese nivel y ya está estamos con una altura bastante considerable 20 40.000 pies vamos a llegar a los 70 porque en realidad no la merita ahí subir tanto pero por lo menos que saca una idea que en un par de un segundo ya estábamos con una altura ya ya bastante bastante alto ya 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 voy a 37.000 vamos a dejar que caiga en el salto a ver ahora estamos probando ya full a ver a ver pensas que se haría notar una estrella así que estamos debiendo ahí queda bueno agradecimiento de la gente que nos está acompañando en este stream temprano a Martín se conectó a nuestro amigo Fabiano ahí a nuestro amigo Bernardo ahí que agradecen esa acción y bueno espero que les guste esto y que estemos retomando esto acá a ver ya vamos a 60.000 pies una locura una locura ya se empezó a a perder un poco de potencia 55.000 pies estamos ya en el sector de tierra del fuego estamos ya vamos a a descender vamos a hacer macho 1.8 se llega según la literatura app macho 2.3 2.5 2.3 en mayoría no sé si 2.3 o máximo 2.5 pero como pueden ver una velocidad bastante bastante grande los pulsores generaron una gran potencia también vamos a bajar nuestra con dos revoluciones y vamos a ponerse milita seguimos con destino a la acción ahí nos alejamos bastante y aquí hicimos una prueba de esta altura de donde estamos nosotros a Punta Arenas por el 3 chamarallanes vamos a poner el mapa vamos a poner el mapa ahí ahí estamos nosotros tenemos una distancia de unos 33 al sector Si O sea, perfecto, es que ahora, como decía, la distancia que hay de Donde estamos acá Tierra el color, hasta Montaer De hecho Ahí está el aeródromo de De la ciudad de Porveril Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar con la sensación si es que Nos cargó o no ese escenario Una buena oportunidad ahí para Escuchar de eso Vamos a poner salito Una consulta Qué cosa, un gato durviendo Esa no hay nadie Ahí sí Bueno, esta es la ciudad de Porveril Lo más cercano ahí que tenemos Nosotros Desde Montarena Vamos a aprovechar Si Si es que no se borró este escenario Y aquí hay varias cosas que Con las últimas Escolizaciones no conectan Con las últimas Ya no están corriendo Pero al menos lo que son los Los páginas Al menos en el escenario Hasta momento Sin novedades Si, ahí está la pista Creo que se mantiene lo Si Si, se mantiene lo que habíamos instalado Perfecto 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 Eso es bueno Eso es bueno Ya, cambiando lo que es carga del escenario Esto mantiene todo bien No 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 se ha provocado ningún Crack ni nada El que estaba mencionando Un poco siguiendo la idea es Si con los aviones ya Con los aviones hay que destacar que En No sé, si alguien tenía un Un avión gratis de repente Por ahí puede ser que no le esté funcionando Ahí está la localidad de Porveril Como mencionaba A una situación bastante pequeña Ahí está Ahí está Y 3 km en línea recta Por el estrecho Desde Porveril A Hasta Porveril Y vía terrestre Son bastantes km Que hay que ir bordeando Para llegar hasta acá Así que se les presento La ciudad de Porveril Que está Muy, muy bien Simulada Aquí Tal cual Tal cual Es Una pequeña baile Hay que llegar Por lo general llegan Los que son Transbordadores Ya Y El otro método que Tenemos para llegar Hasta Hasta Este sector No le Vamos a lavar la casa Ahí Cuando uno se sube El auto O sea Su auto En realidad Y puede llegar Vía marítima Hasta este sector Un veje bastante bonito Alrededor Alrededor de Unas horas Por vía marítima Hasta este sector Nosotros estamos cruzando En este momento Vamos a entrar Por este sector De la bahía Y Ahí llega A la ciudad A la ciudad La otra forma De conectar Punta Arenas Con tierra Vía marítima Y vía Terrestre Vía terrestre Igual ahí Son como A ver 190 km Hasta Juntos de la app Y de ahí No me recuerdo Exactamente Pero En tierra Son unas Una hora y media Ahora más Un veje Como de unas 4 horitas app Con espera De Vascacito Así que bastante Bastante Ánimo El que estoy Estamos volando Sobre estrechas De magallanes Estrechas de magallanes Con rumbo A la puerto Carri Parque Vamos a ver No Los rayos funcionan bien Todo perfecto Estamos volando ya Hacia Nuestro destino Creo que vamos a quedar por acá En el aeropuerto Así que vamos a quedar Atenso Y volando Para hacer otro directo Ya con Otro lugar Para que nos acompañen Nuestros amigos De siempre Quizás mañana en la noche Podamos hacer un directo Hoy día Tengo laburo en la noche Así que no voy a poder estar con ustedes Pero si yo creo Pero si yo creo Con más seguridad Eh El día viernes Si es que no No voy a ir siguiendo el directo Como estamos viendo Muy bien Muy bien Así que vamos ya Próxima Próxima del aeropuerto Próxima del aeropuerto Próxima del aeropuerto Próxima del aeropuerto Bueno, Beferra Para la gente que se está incorporando Viendo la recomendación Beferra desde Ushuaia Y ahora Por Aportar 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 Puntaregas Chile No hace un alcance Igual Con el tema de las vistas En principio Cuando Cuando partió Las vistas Los movimientos rápidos Se notaban mucho más Más lentos ahora desde la última actualización se ha visto bastante, bueno aparte de los FPS mejorados se ha visto bastante más fluido todo y bueno que no tuvimos mayores inconvenientes con esta actualización vamos a, ahí tenemos el apuerto a la izquierda vamos a hacer un deshilo ahí por derecha para que haya alineado vamos a quedarnos un poco, bastante sencille así, es que es lo que quise bien, es bien sencille al USB vamos a dejar de la puerta vamos a dejar un poco más la velocidad entonces vamos a dejar más Y luego ya como se fijan igual sacamos lo que es, bueno por esta vez lo que es con los indicadores de velocidad, altura y todo queríamos ver como esta el tema de los gráficos, esta un poco mas lento no? y se ve bastante bien, igual no molesta un poco lo que es la imagen se va más limpia igual tenemos el aeropuerto al frente vamos a ver un poco lo que es la gracia ahí vamos, ahí vamos, 250 ya estamos en condiciones ya de poder bajar nuestro gran desalizaje bien preparados para nuestro desalizaje aunque si nos juegan contra el hecho de tener pantalla limpia es que no tenemos indicadores de ahí, altura ni velocidad, me gusta esternos un poco mas complicados seguimos el aeropuerto para seguir el aeropuerto y vamos a compensar un poco lo que vamos hacia arriba y vamos a ver como nos va a estar ponemos un cuerpo y dos pies vamos a levantarlo mil pies 150 porque tengo que hacer tráfico y se me corta la vista ahí con el cielo no se lo ve ahí vamos voy a levantar el sistema voy a levantar el sistema y nos vamos a hacer nuestro guitarro lo que nos ha dicho este revisaje con el track incorporado, cual cuesta un poquito ya que todos los movimientos que haga yo se reflejan en la imagen, lo que tambien le da un poco mas de realismo ahi estamos en nuestro aeropuerto, con los imágenes del camp haciendo nuestra acción, dando a vía charlie ahi le damos al frente lo que es el el grupo del 6, hay un control de incendio del aeropuerto es decir, vieron el ultimo directo e hicimos un review de todo lo nuevo que se actualizo en este aeropuerto principalmente nuestro amigo de simulación extrema nos estuvo contando de que fue el que desarrolló este aeropuerto todas las mejoras que se incorporaron tanto lo que es la loza misma como les comentaba, vieron varias mejoras de este aeropuerto, tanto lo que es la loza que estamos viendo esos detalles del terreno y todo eso que mejoraron bastante tanto la pista como la loza misma del aeropuerto bienvenido a bordo Jorge Orta, que tal bienvenido estoy comentando un poquito las mejoras que se hicieron en este aeropuerto el cual lo desarrolló como comentaba nuestro amigo de simulación extrema bueno, todo lo que era loza, lo que son algunos detalles de estacionamiento posterior que se ven se agregaron varios bancarios militares que es donde vamos a estar nosotros ya y eso en general, un pequeño lavado de cara por llamarlo asi de este aeropuerto y de otra mas que esta tambien en update me parece que es como, no se si la primera o segunda update que hacen de este aeropuerto en particular con los comentarios bien personal esta bastante, bastante bien ya llevamos bastante tiempo simulando en diferentes simuladores y deberia decir que este es como el mas aceptado de la realidad asi que hay muy buen trabajo de nuestros amigos de simulación extrema y lo pueden encontrar en simmarket o tambien en la misma market del simulador hay que destacar cuando las cosas son buenas, esa es la idea y aparte que es un producto nacional, si que eso habla muy bien estamos aterrizados ya en el estilo y vamos a llegar a nuestro hangar que estas en el nombre de la parte posterior si no me equivoco de hayan 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 eso puede ver aqui hayan pero no queremos pasar por encima vamos despacito asi que eso en realidad tambien no esta tambien se agrega Vamos a ver un F15 con la Liberty que descargamos, esta bastante bonita, esta muy bonita, hay varias pero al menos a mi me gustó esta y otra más que era como con el logo de Izzy Izzy cuando se ve bien con rajayos, pero se ve bastante bien salir un poco de lo común y que se vea así bonita para la foto y todo y vamos a seguir, intentaremos entrar ante uno de los bandares militares que se agregaron a lo último vamos a cambiar la vista, ahí está, la de nuestra izquierda debería ser, acá vamos a tirar, como si cae jugando bastante, ya pasa la tensión, la tensión de la esterilización y ya está, en eso vamos a dar y para llegar a nuestro, al guardeo la seguir la historia y para llegar a nuestra banca pero aquí vamos a abandonar el alcohol con nuestra derecha y nos vamos a meter en el vuelo ahí no tenga inconveniente ahí en natalizarse se nota que están esos andales son nuevos estos que están acá así que vamos a sacar nuestro avión está aparcado acá para retomar en una próxima oportunidad a la derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, cual lo dejamos vamos a ir de la derecha vamos a ir entrando a la derecha ahí está, aquí quedamos, ahí está, chau ahí estaríamos vamos a ir afuera, vamos a ver si vamos a ir de la derecha vamos un poquito la bola afuera eh va a estar segrando en vainilla vamos a ir de otra perfecto un poco de mamá para la gente que nos vio el último directo ahora vamos a dar algo de escenario un segundito chicos, a ver si lo duro ahí si para la gente que no nos vio el último directo